sabía usted que nuestra voz puede sufrir problemas mientras estamos en cuarentena claro porque la estamos exponiendo quizás a muchas reuniones de teletrabajo reuniones familiares que hacemos también a través de la red esto está produciendo problemas en nuestras cuerdas vocales vamos a hablar de tema lo invito y la invito a ver la siguiente entrevista y estamos ya con don marco guzmán muchas gracias marco por estar con nosotros fue un audiólogo él es docente de la universidad de los andes y hace toda su intervención clínica profesional en la clínica las condes muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros marco para hablar de un tema muy interesante y a propósito de la cuarentena de estar confinados en la casa y de tanto teletrabajo hoy día nuestra voz está sufriendo así es claudio primero que todo muchas gracias hace mucho tiempo que no nos vemos pero ahora la tecnología permite poder interactuar a través de este sistema y claro el tema del confinamiento de la cuarentena ha cambiado nuestros hábitos ha cambiado la hora en que nos acostamos ha cambiado los hábitos alimenticios y ha cambiado la forma en que nos comunicamos y la voz y la laringe es un punto de convergencia de todos estos elementos que acabo de mencionar ahora entendiendo que estamos claramente mucho más expuestos no cierto a conversar a través del teletrabajo a reunirnos no sólo en teletrabajo porque también obviamente estamos lejos de nuestros papás estamos lejos de nuestra familia hoy día las reuniones familiares se están haciendo también así y celebrando cumpleaños se transformó en el portal de comunicación directo con todos quienes nos rodean qué cosas están haciendo o pueden empezar a hacer que nuestra voz se deteriore tú mencionabas por ejemplo me imagino que uno es el tema del uso y sobre uso y mal uso de nuestra voz en estas plataformas no si así es bueno ese es el primer tema pero es como el más evidente pero hay otros temas que a lo mejor uno se imagina pero en relación al mal uso sobre uso y el el abuso de la voz es que muchas veces las personas cuando hablan frente a un computador lo hacen igual de fuerte o incluso más fuerte que se estuvieran hablando en una reunión en vivo o haciendo clases en vivo entonces muchas veces yo estoy haciendo ahora telemedicina estoy haciendo haciendo una terapia rehabilitación vocal vía online y me han aparecido muchas personas que me han dicho sabes que yo antes cuando hacía clases por ejemplo en la universidad o en el colegio tenía reuniones en mi empresa sí claro sentía que mi voz quedaba un poco más resentía pero ahora que estoy frente al computador siento que mi voz queda peor mes entonces no hace sentido porque uno dice pero como si el computador está al lado pero sin embargo uno por el hecho tal vez de que la conexión no siempre muy buena de que la retroalimentación auditiva de lo que uno está escuchando no siempre la óptima o a la calidad del micrófono en la óptima muchas veces las personas lo que hacen extender a hablar más fuerte y por eso terminan más cansados porque cuando nosotros aumentamos la intensidad el volumen de la voz lo que estamos haciendo es hacer trabajar más fuerte más duramente las cuerdas vocales que chocan más fuerte y eso puede tener como consecuencia un aumento de la sensación de cansancio en la voz de la sensación como de garganta apretada la sensación como de mucosidad y después las ganas de carraspear y uno siente que la voz no te queda igual hoy a propósito eso de voz seca de sentir que respira y todo cuánto puede influir también la los artefactos de calefacción que tenemos en la casa que claramente van consumiendo oxígeno van para que puedan funcionar bien de consumir oxígeno pero también van secando un poco el ambiente y eso también podría repercutir en nuestra en nuestra ojo no claro bueno el coronavirus no nos agarró en marzo que todavía había calor pero ahora ya llegó el invierno y obviamente empezamos a ascender la calefacción y la calefacción como tú muy bien señalas lo que hace es secar el medio ambiente secar el aire disminuye la cantidad del porcentaje de agua que hay en el ambiente en suspensión por lo tanto ese aire que nosotros inspiramos también tiene menos cantidad de agua en suspensión y eso lo que produce es que toda la vía aérea se empieza a resecar y la laringe que se encuentra acá en la nuez de adán donde adentro se encuentran las cuerdas vocales justamente también reciben ese aire más seco y si esto está requete contra documentado y evidenciado que cuando tú tienes las cuerdas vocales más secas las cuerdas vocales secas lo que hacen es vibrar con mayor dificultad y por lo tanto te promueve a que tú entres en el círculo vicioso del sobreesfuerzo entonces las cuerdas vocales más secas vibran menos o sea con menor de con menor facilidad tú tienes que forzar esto empieza a dañar las cuerdas vocales empiezan a resecar más empiezan a inflamar más y tú más tienes que forzar entonces es un muy buen punto también preocuparse el tema de la de la sequedad del ambiente del ambiente si la recomendación siempre es poder tener cuando uno tiene esta estufa no cierto dentro de la casa excepto la bueno las que una gas las parafinas porque la eléctrica también va secando pero tener siempre un flujo de aire una ventana hecha abierta no ser algo que permita que vaya circulando el aire es súper importante también también existe estos humidificadores sanógenos o también pueden ser estos como nebulizadores que se pueden comprar ahora son súper comunes si tú tienes tienes la garganta muy seca tienes tu guía aérea muy seca puedes hacer nebulizaciones que te ayudan mucho y también siempre que lo hemos recomendado programas anteriores que es la hidratación sistémica que en el fondo es tomar agua tomar abundante agua durante el día no porque el agua pase por las cuerdas vocales sino que porque el agua te hidrata todo tu cuerpo toda por afuera y por adentro incluyendo la piel que recubre las cuerdas vocales tú hablabas mencionaste el tema alimentación hábitos de alimentación a qué nos referimos en ese punto estoy seguro que mucha gente quedó pendiente con eso sí hay una cosa muy curiosa que en realidad es un gran tema en el ámbito de la voz es que el tubo donde se encuentra la vía aérea la laringe está justo adelante del tubo digestivo o sea tenemos el tubo digestivo que está por atrás y el tubo de la vía aérea o la laringe que se encuentra por adelante por lo tanto están íntimamente relacionados desde el punto de vista anatómico entonces para todas aquellas personas que tienen reflujo o incluso aunque no lo saben lo pueden tener con los hábitos alimenticios que han cambiado ahora como por ejemplo uno se puede levantar más tarde entonces se acuesta más tarde como se acuesta más tarde come o toma el té o toma once o cena más tarde y muchas veces también nos hemos puesto un poco más licenciosos en las comidas o en lo que tomamos en la noche que pueden ser comidas con más fritura más abundante más condimento y te vas a acostar con el estómago lleno y esto obviamente promueve a que durante el momento en que estés acostado durmiendo mirando televisión antes de que verte dormido el reflujo hace lo que se le da la gana en tu garganta que el reflujo es el ascenso a la devolución del ácido gástrico y cuando sube puede irritar parte de la laringe y eso puede producir también una irritación en las cuerdas vocales entonces todos estos hábitos alimenticios que han cambiado han afectado la voz en este tiempo de cuarentena también ahora vayan entonces las recomendaciones de respecto del tema de la alimentación no es cierto tener por lo menos en consideración comer en la noche pero esperar por lo menos que pasen mínimo dos horas antes de ir a 3 horas imagínate antes de ir a acostarnos de tal manera de programarnos no es cierto decir si da lo mismo si usted va a trasnochar y se va a estar dos de la mañana una mañana no puede pasar de las 10 en este caso no es cierto exacto ideal 9 10 de la noche ya está con esa alimentación y esperar tres horas para poder acostarnos y con mayor razón debemos decir marco con mayor razón aquellas personas que sufren de reflujo tienen antecedentes de reflujo o tienen alguna patología gastroenterológica con mayor razón debieran tener estas precauciones si hay dos puntos que me gustaría señalar muchas veces nosotros que yo lo pregunto a mi paciente que atiendo de forma online que me dicen no si yo termino de comer a las 8 y 9 a la cama a las 12 de la noche está perfecto todo suena muy bien pero después la siguiente pregunta es pero espera hijo y antes de irte a la cama tomas algo así me tomo un té de hierba o como es algo nada de repente un trocito de chocolate pero muy chico o incluso me tomo me tomo un jarro de agua antes de irme a dormir todo lo que tú lees a tu estómago puede producir y puede producir mayor cantidad de secreción de ácido gástrico y puede producir mayor reflujo y puede dañar más tu garganta y puedes estar con la voz más afectada al día siguiente entonces ni siquiera líquidos ni siquiera un trocito de chocolate eso es importante correcto entonces el tema de la alimentación horarios para alimentarnos que es muy importante lo otro bueno si hablamos de reflujo obviamente las personas que sufren tienen reflujo saben todas las cosas que tienen prohibidas no que son todo aquello es irritante estimulante bueno yo creo que tienen un el doctor en algún momento le tiene que haber hecho una prescripción de todas aquellas cosas que tienen que apartar el hábito tabáquico etcétera volviendo al tema de qué recomendaciones le damos entonces a las personas que hoy día están este modelo de trabajo que tú decías están forzando mucho la voz están elevando mucho el volumen de su voz qué recomendaciones prácticas le podemos dar a esas personas que tienen que usar estas herramientas de conexión bien muy simple en relación al uso de la voz que cuando las personas que están al otro lado computador no lo entienden bien que ellos traten de pronunciar mejor de abrir más la boca de ser más precisos en la articulación y no necesariamente hablar más fuerte cuando están uno frente al computador no está frente a una gran audiencia eso es importante segundo hidratarse tanto sistémicamente como con nebulizadores o tener vaporizadores ambientales tercero controlar de que no haya muchos objetos absorbentes del sonido en la casa muchas cortinas muchos cojines mucho sofá muchas alfombras en un lugar donde uno está haciendo el teletrabajo porque también eso absorbe y te lleva a forzar la voz lo otro mantener hábitos alimenticios correctos relacionados con el tiempo en que tú dejas desde la última comida y el momento que te vas a acostar y también otra cosa importante que no lo mencionamos pero que no deja de ser menor que no deja de ser digamos importante es que todo esto el angustia el estrés también afecta la voz entonces también tener cuidado con nuestros hábitos emocionales con lo que está pasando dentro de nosotros que también puede afectar la voz correcto es decir el estrés la angustia no cierto también está jugando una mala pasada a nuestras cuerdas vocales si se va sumando todos estos factores claramente podemos comprometer nuestra voz marco muchas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa por los consejos que nos das en un momento en un tiempo donde son muy bienvenidos por todas las personas que hoy día ven nuestro programa muchísimas gracias a ti muchas gracias con nosotros y agradecer obviamente a tus dos lugares donde te debes uno la universidad está tú estás haciendo clases directamente la universidad de los andes ahí hago investigación que ahora lo podemos hacer mucho y docencia así que estamos haciendo mucha docencia online para la universidad bueno y también a la clínica las condones también ahí está en clínica las condones estás en teleconsulta también en telemedicina también en medicina muchas gracias marco que estés muy bien un abrazo mucho gusto verte adiós gracias marco chau chau chau